Pues bueno, volvemos con Crash. Este va a ser ya el último, penúltimo vídeo. No creo que sea el último, pero lo que sí va a ser es el último mundo de los principales, por lo menos. El quinto mundo, ¿vale? Y bueno, volvemos después de prácticamente una semana sin subir vídeos, porque he estado toda esta semana con Lara Canta bastante la mierda. De hecho, no estoy recuperado todavía. Vamos a ver cómo me aguanta la voz en este vídeo. Pero bueno, estoy mucho mejor, así que tengo fe en el que podré aguantar, ¿vale? La grabación. Claro, como llevo dos semanas sin subir nada de Crash, iba a deciros que, bueno, como hace dos semanas o así, justo después de grabar el último vídeo, estuve haciendo cosas fuera de cámara en cuanto conseguí alguna gema que me faltaba y tal. Como digo, han pasado dos semanas, no me acuerdo ahora qué nivel eran en concreto, pero vaya, niveles que tenía pendientes por conseguir la gema, pues porque a lo mejor me la había dejado porque me faltaba alguna caja o lo que sea, lo típico, ¿vale? Sé que uno de los niveles era el del Tsunami, ese era el tercer mundo y nos estuve haciendo niveles así, como digo, en el que me quedaba alguna gema y ya en este vídeo, en el de hoy, mira este en el que digo, ¿vale? El Tsunami, este fue uno de los niveles que hice, ¿vale? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a conseguir alguna gema de color, que me faltan unas cuantas, de hecho, si le doy al menú de pausa, lo vais a ver ahora, que me falta, no sé si traigo por ahí, gema de color, no, de hecho me faltan cuatro, solo tengo una. Pero según lo estoy viendo un poco por encima, en este último mundo, hay dos o tres gemas de color, creo, ¿eh? O sea que voy a conseguir unas cuantas en este vídeo, lo más seguro, pero bueno, vamos en orden, como siempre, 21, Crash Unborn. No sé qué nivel es este, no sé si es un nivel normal. Bueno, ya está aquí Cortex. Déjame ganar por una vez. Vale, dicen que esta pelea final, yo es que no me acuerdo apenas, que era complicada. Yo es que, como digo, hace muchos años que no llego a esta parte del juego. Entonces no me acuerdo cómo es el boss de Cortex, como tal. Veremos, a ver si sufro en este vídeo, ¿no? Bastante probable que sí. Aquí no sé qué toca hacer. Si había rutas de muerte, que creo que sí, la he gastado ya. Espera, primero voy a ver, voy a reiniciar el nivel, pero quiero ver... Joder, que me paso, ¿eh? Es que no se calcula el salto. Espérate. Quiero ver qué es esto. Ah, vale, esto te lleva hasta ahí. Voy a reiniciar el nivel. Como digo, hay... Creo que hay rutas de la muerte y creo que hay gema de color, si no recuerdo mal. Así que la quiero conseguir. Vale, efectivamente. Vamos, creo que hay rutas de gema, creo. De hecho, voy a hacer una snap shot, para no tener que hacer esto todo el rato. Bueno, primero espérate. Como digo, estoy mucho mejor de la garganta, pero no estoy bien todavía. O sea, solamente se me quebrará la voz en varios momentos del vídeo, ¿vale? Y a ver cómo aguanto, a ver cómo aguanto. El de la semana pasada, cuando grabé Resident Evil, acabé fatal de la voz de esa noche. Acabé muy mal. Hoy, como digo, a ver si... A ver, yo creo que aguantaré más, porque... Ya llevo varios días que estoy mejor, ¿no? Pero bueno, que tampoco estoy tú para... Para tirar cubates, la verdad. De hecho, esta semana no sé qué voy a hacer. No sé si... A ver, yo imagino que los jueves subiré vídeo, ¿vale? Pero no sé si va a ser vídeo de Resident Evil... O si me haré otro vídeo del Crash. No lo sé. A lo mejor aprovecho y esta semana dejo ya ventilado este Crash y lo termino. No sé, ya vale. Porque reviviendo retro también... Lo tengo pendiente reviviendo retro. Que entre que he estado malo, lo he estado posponiendo también muchísimo. Y va tocando. De todas formas, también os digo, reviviendo retro... Es una serie en la que más pronto que tarde, yo creo que voy a hacer una especie de descanso. Y a lo mejor me tiro un mes o dos o tres o cuatro... Sin subir reviviendo retro, ¿eh? O sea... Va a llegar un punto, no sé cuándo, en el que voy a hacer un parón, como digo. Básicamente porque, yo qué sé... Me apetece... O sea, tampoco me quiero forzar. Noto que últimamente lo reviviendo retro ya... A ver, no estos últimos vídeos, pero a partir de ahora más o menos... Ya como que me apetece menos que antes. No sé, simplemente no quiero forzarlo, ¿vale? Entonces a lo mejor le doy un poco de aire a esa miniserie y... Y vuelvo más adelante. No lo sé, no lo sé, la verdad. Vale, creo que no me estoy soltando ninguna caja. Estoy aquí hablando tranquilamente, pero creo que no me estoy soltando nada. ¿Esto qué es? El bonus. Pa'lante. Temazo, ¿eh? Pim, 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 pim. Como digo, quitando alguna cosilla este juego me estoy pasando mejor de lo que esperaba, la verdad. Quitando algún nivel en concreto y algún bug del emulador, que realmente no es culpa del juego, es culpa del emulador o de la ISO que está corrupta. Pero quitando eso, lo que es el juego en sí, me lo estoy pasando bastante bien, sinceramente. Mejor de lo que esperaba. Además, este Graz siempre ha sido muy criticado y como digo, tiene cosas para criticarlo. Tiene algunas cosas que tela. Pero en términos generales, me lo estoy pasando bastante bien. Que al final es lo que importa. Vale, aquí vamos a hacer una cosa. A ver si me puedo subir aquí. Encima, gracioso, porque aparte de la garganta, también tengo un poco la muñeca jodida, tío. Creo que del otro día que dormí en una mala postura. Y la muñeca derecha, la tengo que me duele un poco, ¿eh? Al jugar con el mando. O sea, yo es que soy un pupa, o sea, siempre me pasa algo. Si no la garganta, la muñeca, yo qué sé. La espalda, lo que sea. Siempre me pasa algo. Pero bueno, esto de la muñeca ya me pasa otras veces, de dormir, una mala postura, lo que sea. Y tener la muñeca jodida. Pero me dura dos o tres días, si me pasa. No es como la garganta, que me dura a lo mejor tres semanas. Para recuperarme al 100%, ¿sabes? Esto creo que será más anecdótico que otra cosa. Pero, ¿y esto? Menos mal que acabo de hacer una desnapsis, joder. Menos mal. Bueno, 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 bueno. Vale, creí que me iba a graciar los juegos ya, ¿eh? Pero yo, espérate. Pero, o sea, yo no estoy entendiendo. O sea, acabo de girar en su cara, ¿eh? Me acabo de girar en su cara. No sé, ya está. O sea, no me complico la vida. De hecho, los pájaros... A ver si los puedo matar a distancia. También les decía una cosa. El bazooka en este juego se controla bastante peor, en mi opinión. Que en el Crash 3. Que en el Crash 3 tampoco era fácil manejar el bazooka, ¿eh? Pero en este juego incluso peor. Cuando quiera apuntar, el autopuntado es bastante horrible. Bueno, autopuntado. Esto no es un autopuntado realmente, pero ya me entendéis. Vamos a casa. Hay que tener cuidado con los humos. Vale, este cuando se inmola, cuando te acercas un poco, ¿no? Es cuando se suicida. Vale, aquí arriba ni nada más. Y este, como digo, aseguramos. Y fuera. Se dispara en el círculo un poco rarete, pero bueno. Dios, cada vez que hago una escena de dos, parece que se va a crasear el juego. Vale. Y luego también con Resident Evil tengo mis dudas de lo que voy a hacer. Porque, la verdad... El último vídeo tampoco funcionó muy bien. Eso que el primero tuvo... Por aquí ni nada, ¿no? Tuvo más de 100 visitas, funcionó muy bien. Pero este segundo vídeo... Bastante me en cuanto a visitas. Comparado con el vídeo de, yo que sé, de crase o de otras cosas que subo. Bastante poco interés he visto. Y como me dé el venazo, no sé qué voy a hacer con la serie. Vale. Menos más que eso, como digo. No sé, porque a ver, yo ahora mismo tiene un punto, a ver, que el Resident Evil 0 lo estoy un poco jugando. Porque quería tenerlo subido al canal. Pero tampoco es que tenga unas ganas locas de jugarlo. O sea, yo sí veo que lo subo. Y tiene interés, pues... Eso, quieras que no, por lo menos indirectamente me motiva. Y me apetece jugarlo. Pero... Si no tengo a lo mejor tantas ganas y veo que encima funciona regular... O sea, yo ahora estoy en un punto en el que si tengo que abandonar una serie, la abandono. O sea, no me voy a forzar en terminar una serie por terminarla. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, la primera parte me da pena. Esto no sé cómo hacerlo, la verdad. O sea, tengo que quedarme... De hecho, voy a hacer unas snapshots. Justo en esa parte voy a hacer unas snapshots. ¿Qué estaba diciendo, tío? Bueno, sí, que estoy en un punto en el que eso, que no... Quiero subir lo que me apetezca para tampoco quemarme. Y si tengo que abandonar una serie, la abandono. O sea, como digo, me da un poco de pena porque Resident Evil 0... Sí que me gustaría tenerlo subido al canal entero. Pero que no me voy a forzar nada. Como digo, sí veo que... A lo mejor hago un vídeo más, un capítulo 3. Y si veo que funciona regular también y tal... A lo mejor me planteo abandonarlo, no lo sé. Ya veré. A lo mejor no y lo termino, aunque tenga pocas visitas, no sé. Pero... En principio... Me lo tengo que cinquear. Mira, está el rato de la muerte, como digo. Creo que está una gema de color, eh. Creo que sí. Vale, vamos a ver. De hecho, aquí vamos a hacer los snapshots. O sea, abuso de las snapshots primero, porque me puede crasear el juego en cualquier momento. Desde lo que me pasó el otro día. Uf, casi me mata a este, tío. Y segundo, pues porque, yo que sé, me apetece, ¿vale? Para no tener que repetir la misma parte 80 veces. Me ahorro tiempo también. Bueno, acabo de morir. Increíblemente increíble. Por ejemplo, ahora tendría que golpear otra vez en paso. Cargamos aquí y ya estaría. Joder, macho. O sea, otra cosa que tiene este juego que no me gusta nada. Son que a veces hay unos... Tiene unos cambios de cámara. Que son muy injustos, tío. O sea, te pones una cámara en la que no ves nada. Veis, de repente te sale el tío este. Y no lo ves, te lo comes. Como no sepas que te viene de antemano. Porque ya han muerto antes, te lo comes. Y eso pasaba también en los niveles de agua con el... Con las bombas esas pasaba lo mismo. Que muchas veces no las veía. Pues simplemente por la cámara. Es algo que tiene este juego que no me gusta nada, por ejemplo. Vale, aquí, ¿qué hay que hacer? Romper la nitro con la... Con esto, ¿qué? Creo que sí, ¿no? Vale, ahora hay que saltar aquí. Lo bueno es que con la bazooka me ahorro bastante trabajo, la verdad. Vale. Y ahora aquí, ¿no? Hmm, rete. Creo que esa es la gema roja. O sea, ¿cómo he llegado hasta ahí? O sea, ¿de un salto llego? Espérate. ¿De un salto llego ahí? Supongo, ¿no? Hmm, rete esto, espérate. Joder. Snapshots. Ah, tío, es que se me olvida. Os juro que se me olvida muchas veces. Que tengo el poder de... Esto de aquí, espérate. Este, ¿ves? Del craft 3. Es que se me olvida que tengo lo del giro. Muchas veces se me olvida que tengo el doble salto y que tengo el giro múltiple este. Vale, ahora que tengo la gema roja, creo que me voy a suicidar. Sí, me voy a suicidar y conservo la gema, ¿verdad? Vale, aparezco aquí y a ver si puedo sacarme ya de paso la gema normal de este nivel, ¿vale? Este vídeo puede que se haga largo porque entre que estamos en el último mundo hay más muertes, hay varias gemas de color en este mundo, como digo. Entonces voy a perder más tiempo en la ruta de muerte. A lo mejor este vídeo se hace un poco más larguillo. Y también lo que se me complique el boss final. Cuidado, ¿eh? Ah, de hecho el final del nivel está ya aquí porque lo estoy escuchando. Está ya aquí, ¿no? Ah, bueno, si hay un check, pues... Me ha parecido escuchar el sonido del... Del portal. No sé. Vale, aquí vamos a esperar. Aunque creo que de un doble salto, espérate. Ya está, sí llego. Vale. 99 vidas, poco se habla de eso, ¿eh? Vale. Aquí también llego sin problema. Aquí lo... Lo difícil es no comerte una roca, la verdad. Vale. Por favor, por favor, gracias. No me salta ninguna caja, perfecto. Vale, en el siguiente nivel a lo mejor también hay ruta de muerte, ¿eh? Es que como digo, en este mundo había como tres gemas de color. De hecho, sí, aquí había... Creo que era la gema amarilla, si no recuerdo mal, ¿eh? Lo que pasa es que en este mundo, es lo que estoy pensando... ¿Hay tres gemas de color? Me seguiría faltando una, que no sé dónde está. Estará a lo mejor en el mundo secreto, cuando venza corta, ¿sabéis lo que os digo? Iremos a otro mundo, como en el Crash 3. O sea, en la plataforma esta de aquí, de en medio, a lo mejor me llevo a otro mundo y está ahí la gema de color que me falta. No sé, no sé. Voy a guardar. Vale. Y siguiente nivel, que como digo, también voy a ir con los Save State a tope. Para no morir. Para la gema de color, básicamente. Estando calos ahora. Bueno, aquí detrás no hay nada, ¿no? Esto es un nivel un poco ahora de que de México o que es esto. Del desierto, ¿me lo vamos a guardar? Vale. Y bueno, ya el último poder supongo que será, por lógica, el poder de correr, obviamente, para reliquias. El poder que me queda por desbloquear. Vale. ¿Cuántas gemas hay aquí? 209, ¿no? 200 gemas. ¿Qué es esto? El Crash 4. No, si fuese el Crash 4, el de 2020 habría 400 gemas, no 200. Este pájaro, que es el mismo del Crash 2, básicamente. Está sacado de ahí. El concepto. Vale, vamos a romper esto. Como digo, voy a intentar no hablar demasiado alto. Si me notáis que es un poco más lento y bajo de lo normal. Es por eso, ¿vale? Voy a intentar no forzar demasiado la voz. A ver si me dura un tiempo lo tenés en la garganta más o menos bien. Ahí estaría sería lo suyo. Vale, por aquí vamos ya guardando, ¿no? O sea, una de estas veces me voy a equivocar y le voy a dar a Jack Disk en vez de Snapshot. Lo estoy viendo ya. Y bueno, la verdad es que no sé qué voy a hacer en... Diciembre, Enero, no sé qué voy a hacer en el canal de... No sé si empezaré otro juego o no sé, la verdad. No sé qué jugar. Por aquí, por YouTube. Bueno, de hecho, no sé ni qué jugar por mi cuenta porque... Hace poco me acaba de pasar el Yakuza. El Gaiden me lo he pasado hace nada. Hace... Ayer mismo. Estoy grabando esto el lunes y me lo pasé ayer el domingo. Y ya hasta enero no salen juegos que realmente me interesen. Porque en enero sale... Tekken 8, que me lo voy a comprar de salida. El Persona 3 Remake creo que también salía en enero. De hecho, sé que hay dos juegos que me interesan que salen el mismo día. Que es el día 26. Que es el Tekken 8 y creo que el otro es el Persona 3. O sea, no sé cómo lo voy a hacer. Pero me voy a gastar... No sé, 120 euros al mismo día. Es que lo estoy viendo venir. Pero son dos juegos que quiero tener sí o sí de salida, ¿eh? Sobre todo el Tekken 8. El Tekken 8 tengo más ganas que el... Que el Persona 3. Aunque el Persona 3 también tengo muchas ganas, pero... El Tekken 8 es de mis sagas favoritas. Mis sagas favoritas de lucha. Y un Tekken 8... No veas cómo entra, ¿eh? Pero van a caer los dos. De salida. Si tengo que comprarme los dos al mismo día, me lo voy a comprar. Y luego también en febrero creo que era cuando salía la trilogía del... Remaster de los Tomb Raider. Que también va a caer. Y me estoy dejando... Ah, sí, el... El Yakuza. También sale en enero, tío. De hecho puede ser que fuese... El Yakuza y el Tekken 8 los que salían al mismo día. Sí, creo que sí. El Persona 3 salía otro día distinto. Era el... Yakuza y el... El Tekken 8 cuando salían el mismo día exacto, tío. Pero bueno. Ese fin de semana... Yo que sé. No voy a salir de casa supongo ese fin de semana. Ese fin de semana va a ser... Tekken 8 y Yakuza al... De hecho es Yakuza 8 y Tekken 8. Casualidades de la vida. Los dos son el 8. Pero eso. Ahora en diciembre no sé qué jugar. Porque hasta que no llegue enero... De hecho finales de enero más bien. No salen estos juegos y no sé qué le voy a dar. No sé... Qué voy a hacer. Tanto en el canal como yo por mi cuenta. No tengo ni idea de qué voy a jugar. Bueno, tengo pendiente también que no se olvide la serie de Minecraft Extremo. Que la voy siempre posponiendo. Y algún día tiene que caer. No sé si... En diciembre o cuándo. Porque me acuerdo que en diciembre del año pasado jugué al increíble y maravilloso... Aquí se viene a escenarse porque me puede saltar alguna caja. El increíble y maravilloso... Aladín. Que fue un juego que me cambió la vida, ¿no? Esto como... Ah, al cuadrado me levanto para arriba, vale. Está bien saberlo. Está bien que te lo expliquen y todo eso. Al cuadrado... Levanto ahí la pierna, vale. Eso era el Aladín que se convirtió en mi juego favorito todos los tiempos. El mejor juego que he jugado en mi vida. De hecho, lo podríamos hacer una tradición, ¿no? Jugar al Aladín todos los diciembre de todos los años. Estaría bien, ¿no? Pero bueno, también no quiero quemar al Aladín. Como digo, fue una experiencia maravillosa. Y no quiero quemarlo, ¿no? Quiero que sea algo especial. Entonces, bueno... Lo juego una vez y ya está, ¿vale? Así que en diciembre no sé qué voy a hacer. Diciembre de este año. Como digo, no sé si he empezado el juego. O a lo mejor se me va la olla y me tiro en diciembre sacándome la reliquia de este juego, tío. Y me hago aquí... Cinco vidas más, ¿te imaginas? No lo sé, no lo sé. Tengo que cinquearlo. Porque mira, otro juego que tengo pendiente. De hecho, lo mejor aprovecho... Y lo juego en diciembre. El Halo 3. El Halo 3, no sé. Es un juego que tengo pendiente. Y hace tiempo jugué al Reach y me encantó. Y otro que siempre han dicho que están muy bien. Que al mejor de la saga, no sé qué. Es el 3. Y ya tengo ganas. Porque el Halo 1, sinceramente... Intenté jugarlo después de pasarme el Reach. Y no me engancho. O sea, el Halo 1... No sé. No me caló tanto. Jugó una hora y lo abandoné. Pero el Halo 3 sí que creo que me puede volar bastante. Le quiero dar una oportunidad, por lo menos. Pero del Halo 3 no sé si haría serie por aquí, por YouTube. Yo creo que más bien... Lo jugaría por mi cuenta. Pero no sé. Habrá que ver. ¿Dónde estará aquí... La plataforma de muerte? Es lo que yo quiero saber. Vale, no me la juego. Vale. ¿Es esto la plataforma o esto es el bonus? Vale, esto sí. Esto es la plataforma, ¿eh? Mira, de hecho se ve... Como la plataforma es amarilla. Yo creo que esta es la gema de... La gema amarilla, ¿eh? Me he traído aquí dos litros de agua, tío. Por la garganta. Y como está entrando. Madre mía. Vale. Esa otra putada, en verdad, de tener mala garganta, tío. A mí me encanta, en verdad, beber bebidas frías, beberme algún refresco, algún acuario ahí frío. Me encanta. Y ahora con la garganta es que imposible. O sea, llevo una semana. Que olvídate. Bueno, sí que el sábado pasado sí que cayeron bebidas frías, digámoslo así. Porque estuve de boda, pero fue una excepción. El resto de la semana todo agua a rajatabla. Y vamos, esta semana va a ser igual, yo creo. A no ser que algún día salga por ahí lo que sea, pero estoy ahora súper estricto. Con no beber nada frío y encima protegerme el cuello lo máximo posible. Vale, gema amarilla. Lo mismo, me suicido. Por favor, matadme, gracias. Y seguimos con el nivel normal. Con la gema amarilla. Ahí estamos, ¿vale? Vale, rompemos esto. Vale, cuidado porque aquí está esto de aquí. Vale. Y esa plataforma que ya la he hecho, obviamente. A ver, aquí me interesa eso. Y esto ya lo puedo romper. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto de aquí qué hace? Vale, no sé qué es lo que he desbloqueado, por así decirlo, sinceramente. Espero que no esté aquí atrás. Esto sí fue el Crash 4 de 2020. Esta caja que acabo de desbloquear, pues habría desbloqueado caja al principio del nivel. Y tendrías que haber vuelto atrás de 5 kilómetros para coger las cajas. Pero como este no es el Crash 4 de 2020, pues no creo que sea el caso. Vale, nitros. Nada. Vale, esta es buena aquí, ¿no? Pero sí, es como un escenario como, yo qué sé. Como Azteca, ¿sabes lo que quiero decir? Uf, espera, me muero. Es ese rollo mexicano-azteca. Ah, creí que podía subirme arriba, pero... No, esto es para escalar. Básica, li. Vale, y ahora me suelto aquí. Curioso este nivel. Un rarrete, ¿no? Podríamos decir. Vale. Como digo, es que este vídeo a lo mejor se hace largo. Es que... Espera, ¿ahora dónde tengo que ir? Aquí otra vez, ¿no? Me estoy dando cuenta. Voy por el segundo nivel. Y llevo ya media hora de grabación, ¿eh? O sea, es que es lo que estaba comentando. Entre las gemas de color. Y que muero más veces. Y luego el boss. A ver cuánto dura este vídeo. Yo creo que mínimo una hora, mínimo. Y luego vamos a ver si no me dura más. Y eso que estoy haciendo... Snapshot y además, si no... Me estaría llevando más tiempo todavía. Para que el etarra este termine, vale. Vale, mira, igualmente. No me lo guardas por aquí. Vale, aquí tengo que dejarme caer, sí o sí. Habéis visto que me he dejado caer... Encima de... De la caja saltarina esta, ¿no? De la nitro, pero bueno. Mierda. Vale, espérate. Da igual. Puedo cargar lanzar ya. Esta, ¿no? Que me he equivocado. Quería cargar y he hecho una sanancia. Son muy típicos míos también. Esto de aquí, yo diría que lo he hecho bien, pero bueno. Mirad la sombra, ¿eh? Atento a la sombra. Vale, ahora sí. Vale, y ahora... Doble salto. Y cristalito, vale. Bueno, otro etarra. ¿Lo podrás matar con el bazooka, tío? No. Ok, vamos a guardar. Que este tío me mata siempre. Atento a la play esta, ¿eh? Buah, increíble. Vale. Y aquí atrás... Hay un vacío. Yo pensaba, no sé, a lo mejor hay algo... Ah, sí, ahora mismo aparezco aquí. Ahora mismo. En eso estaba pensando yo. Es aquí, donde etarra este, ¿no? No sé. Vale, otra de las imágenes. Vale. Y ahora sí no cometo el mismo error. Vale, ahora sí. Y aquí está la gema. Perfecto. Otro nivel... Completado. Sin contar la reliquia. Hay otra gema de color y otra gema normal que me llevo. Gema amarilla y gema roja. Viva España. Y ahora nivel 23. Bueno. Primero voy a guardar. No me voy a guardar. Save. 53% llevo. Es que es increíble, ¿eh? O sea, voy por la mitad del juego, básicamente. En cuanto a gema y de todo y reliquia, además, voy por la mitad. Poco más de la mitad. Vamos al nivel del medio. Medieval madness. Medieval, el ojo, ¿eh? Vale, otro nivel de labor. Hace tiempo que no teníamos niveles de la esfera, ¿eh? No sé qué me ha dicho, no me he enterado. Para qué no me voy a engañar. Vale. Uy, oí la cámara. Vale, vale. Este será más complejo que este, supongo. Nada, estoy viendo que no me salte ninguna caja. Ahí me he saltado una. Buenas tardes. Como digo, los niveles de la bola, por lo general, me gustan. Espero no tener que retractarme. No hay palabras. Y que este nivel no sea una verga. Pero hasta ahora los niveles de la esfera me suelen volar. Vamos a ver cómo esté de complicado. Vale. Esto sin problema. Lo bueno, aquí no hay plataforma de la muerte. Así que no me tengo que preocupar de morir. Aún así, ahora es un upshot. Como por ejemplo, ahora mismo. También por el tema de posibles claseos, ¿vale? Pero bueno, aquí morir me da un poco más igual. Vale. Todo nitros. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto hace algo o son obstáculos simplemente? ¿Esto me mata? No, no. No sé para qué es esto. Será de decoración y ya está. Vale, esto... ¿Tiene algún truco o no? Madre mía, ¿cómo vibra el mando en estos niveles, eh? De la esfera. Se la está vibrando todo el rato. Vale, hay 167 cajas. ¡Ay, que me caigo! Vale, checkpoint. Aquí, cuidado con las bolas mágicas, con las ruedas estas. Vale, está aquí nuestro amigo vecino, ¿eh? Por aquí abajo ni nada, ¿no? Bueno, no, hay agua. Está aquí Willyrex. Vale. Se pasa fácil. Vale, me ha ido dos rutas. La de la izquierda... Voy por la izquierda primero, yo creo, ¿eh? Voy por la izquierda. Ups. Ups. Vale, sí. Efectivamente. Y ahora... Vamos a hacer la snapshot por aquí. Y por aquí ni nada, ¿verdad? O sea, está esta nitro aquí y fuera. ¿Aquí en serio ni nada? No, he dado toda la vuelta para absolutamente nothing. Solo hay nitros. Vale, voy beca de full con esto. Vale. ¡Ay, ay, ay! Ok. Vale, ahí sí, ahí sí. Por aquí abajo también puedo ir. No sé si tengo que dar la vuelta primero. Esto que es por aquí, ¿verdad? O sea, puedo ir por aquí arriba. Voy primero por abajo. Bueno, sí puedo. Vale, ¿dónde he hecho la snapshot? Ah, no, había un checkpoint aquí. Vale, pues nada. Que no sé si dejarme caer aquí. Hostia, esto es jodido, ¿eh? Esto es chungo. A ver, espérate. Es más fácil por aquí, de hecho. Vale. Voy a ver una cosa. Quiero comprobar, ¿vale? Es que es todo nitros, tío. Es que no sé si hay alguna caja. Pero claro, igualmente no puedo pasar. No sé si hay alguna caja. A ver, ¿puedo pasar realmente? Es imposible, ¿no? Es imposible. No sé si hay alguna caja. A lo mejor tengo que romper el nitro y luego volver a esta zona. No tengo ni idea, la verdad. No sé, quizás si eso luego vuelvo. Ya está, ¿vale? A lo mejor son solo nitros y no hay nada. No sé. Por aquí arriba no habrá nada seguro. Aquí también hay dos rutas. Hay bifurcación aquí, ¿eh? Un rarete. Bueno, acabo de morir igualmente. Pues voy a dejarme caer a la izquierda ahora, a ver si hay algo. Voy a dejarme caer a la izquierda. Y por aquí voy a hacer una senar shot antes de caerme. Vale, aquí voy a hacer una senar shot. A ver, aquí hay algo. Aquí abajo. Ah, es lo mismo. Bueno. Sí, es lo mismo. Llego aquí también. Vale, entonces da igual por donde vaya. Vale. Da igual por donde vaya. Vale. O sea, hoy estoy muy chill, ¿eh? O sea, ahí muero y... Y es que no me caería prácticamente. O sea, estoy muy tranquilo hoy. También te digo, a lo mejor llegamos al boss y... Y cambia eso por completo, pero... Ahora mismo estoy muy tranquilo. Vale, aquí ni nada. Vale, ¿esto es para subir o qué es esto? ¿Estoy por aquí? Vale, pues sí. Interesante. Si me dejo caer aquí... Vale, no pasa nada, ¿no? Que también hay tres rotos por abajo. Este nivel es bastante grande, tío. O sea, hay muchas bifurcaciones. En este nivel. Vale. Un poco lío. Bastante lío. Estoy mirando que no me haya dejado por aquí abajo nada, ¿vale? Esto lo digo, ¿no? De que estoy dando 8.000 vueltas... Para luego llegar al final del nivel y saltarme una caja. Que es lo que estoy viendo venir. Es lo que me estoy viendo venir. Vale, vamos con el Tini Tiger. Tengo que estar ya cerca de dos formas del final del nivel, ¿eh? No me hay muchas nitros aquí. No me deben faltar muchas cajas ya por romper. Tiene que estar ya al final. Vale, por aquí hay esto. Voy a hacer una snapshot aquí. Como el que no quede la Zing. Vale. Por aquí ni nada en serio, tío. Bueno, esto... Vamos a ver. Nada, se va a venir. La zona complicada, tío. Tiene que ser por arriba, por... Por cojones, ¿no? Pues por aquí. No, por aquí tampoco. Tiene que ser por arriba, entonces, tío. Vamos a ver cómo paso ahora con este pesado, ¿eh? Uf, me va a tirar. Espera, 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 espera. Es que por aquí no puedo pasar, básicamente, porque me bloquea... Venga, para tu casa, pesado. Por aquí arriba tiene que ser. Ah, bueno. Espera, vamos a guardar aquí, ¿eh? Que paso de repente esta parte de nuevo. Está aquí el Dinkodiles. ¡Ay, me caigo! Espera. No pasa nada. Déjalo en paz. Está aquí nuestro amigo también. El Entropis. Déjalo en paz. El destino le da una segunda oportunidad. Vale, por ahí por la izquierda creo que no me he saltado nada. Vale, espérate. Por aquí ni nada, ¿no? O sea, ya conforme va avanzando el vídeo, noto que la garganta me empieza a picar. No me engañas, ¿eh? Me pica un poco bastante. Pero hay que llegar a Cortex, por lo menos. Hay que llegar a Cortex. Vale, espero. ¡Ah! Está bien eso, ¿eh? Que cambie la ruta de repente. Me parece bastante justo. Y muy ameno. Vamos aquí. Bueno, he hecho una Snudshot. Error por mi parte, la verdad. ¡Ay! Error por mi parte. Como digo, este nivel es largo, largo, ¿eh? Encima, lo que digo, como me vaya a saltar alguna caja, me voy a hacer la risa. Porque qué pereza repetir este nivel entero otra vez. Aunque, bueno, sé que es verdad que cuando juego fuera de cámara, también os digo, voy mucho más rápido. Y es otro rollo, ¿eh? Pero bueno, así no me apetece pasarme esta otra vez. Claro, es que tú imagínate, por ejemplo. Hay algunos niveles en este juego que la reliquia tiene que ser. ¡Uf! ¡Qué pereza, eh! Por ejemplo, hacer tres reliquias en este nivel. Bastante perezo, te lo voy a engañar. O en los niveles de agua. ¿Qué hago aquí? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde es? ¿Ah, que es por aquí? ¿O no? No, por aquí tampoco es, ¿no? ¿Por dónde es mi people? No tengo ni idea, la verdad. Estoy más perdido que yo que sé. Pero si es que por aquí no puedo ir a ningún sitio, ¿no? No entiendo. No sé qué tengo que hacer. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Se viene guía? Hay algo que estoy pasando por alto, no sé el qué. Es que por ahí está también el entropi. O sea, no puedo ir, ¿no? ¿Y aquí? A ver, por aquí a lo mejor... No, por aquí ya he ido, ¿no? ¿O no? Ah, no, por aquí no he ido, tío. Tío, esto es un laberinto, ¿eh? Esto es un laberinto. Espera. Vale, hay que ir ya un poco de carrerilla ahí. Aquí faltan cosas, espérate. El portal está aquí. No, no te caigas, no te caigas. El portal está aquí. Por aquí arriba, vale, está ya todo esto. Vale. Y, señores, señores... Vale, tengo todas las cajas. Perfecto. Buenas tardes, me voy. Adiós. Vale, bien, bien. No me he saltado ninguna caja. Perfecto. Nos vamos de aquí. Buenas tardes, buen viaje. ¡No! Vale. Otro nivel completado. Vale, lo bueno es que este nivel tampoco es Ruta de la Muerte. ¡Uf! ¡Uf! Otro nivel del robotito este, ¿eh? Y aquí sí va a haber Ruta de la Muerte, ¿no? El corta de la Muerte seguramente... Vamos a guardar, a hacer un guardado normal. Pillar. Save game. Ahora, cuando acabe este video, me haré solamente una leche caliente con miel o algo. Esto hay que recuperarlo de alguna manera. Vale. Vamos para allá. Vale, a ver. Vale. 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 Como digo, desespera un poco lo lento que va trepando en este juego. Pero en fin. Vale. ¿Y ahora qué? Por aquí, ¿no? Vale. Esperamos a esto. Ah, vale. Puedo quedarme aquí arriba. Vale, vale. Me dejó caer. Vale. Checkpoint. Y bonus. Para adelante. Vale. Esto que es. Y bueno. No sé si este año haré algo parecido a lo que hice el año pasado. De que hice un video repasando un poco el año en el canal, ¿no? De los juegos a los que había jugado y tal. No sé si lo haré este año o a lo mejor le di un enfoque diferente. Porque había pensado que a lo mejor podía subir un video al canal principal hablando de a lo que había jugado este año. Pero a ver, realmente... Vale, un momento. Jugar este año... Pero aquí no sé si debo romper estas nitros, ¿no? Es la pregunta. Vale, voy a la ruta. Buenas tardes. Vale, creo que da igual. Porque esos juegos que hayan salido este año, que hayan jugado este año, a lo mejor son 4 o 5. O sea, han sido Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake. También podríamos contar el W, ¿no? Que me pasé el motocarrera también. Que eso fue en marzo. El Final Fantasy XVI lo jugué, pero lo tengo a media. Lo tengo que terminar. O sea, lo empecé a jugar en... Pues cuando salió, en junio. ¿Fue en julio? Creo que fue junio. No lo sé. Lo tengo ya a media. No me lo he pasado todavía. Y luego el Yakuza, que me lo acabo de pasar ahora. Y no sé si me queda... Ah, el Hogwarts League, así también lo jugué. Aunque tampoco me lo pasé. Vale, aquí me he dejado una caja. Y no sé si por aquí delante me he dejado algo más. No, ¿no? Nada, la Nitro esta, mirad. Hogwarts League así me gustó. A ver, lo que más disfruté fue el principio, la verdad. O sea, esa primera parte en la que ver el castillo por primera vez, es la mejor de los juegos. Luego mi opinión, como que ese hype se desvanece un poco. Y a mí ya me dejó de enganchar. Pero... A ver, disfruté, lo disfruté, en verdad. Pero bueno, técnicamente sí que he jugado más juegos de los que pensaba este año, ¿eh? Que hayan salido este año, como digo. Porque luego aparte también, juego que yo que sé, a los Jak and Daxter. Por aquí, por el canal. Vale, creo que es en Upshot. Y además juego que ahora mismo no me acuerdo, tío. Qué más juegos he jugado así... Bueno, el Isaac. Técnicamente también lo juego por primera vez este año, ¿eh? Y alguno más que es que ahora... No me acuerdo, la verdad. Entonces no sé si haré un vídeo, eso. A lo mejor hago un vídeo para el canal principal, diciendo los que más me ha gustado. Bueno, también el Zelda, qué coño. Es que me pongo a pensarlo, como digo. He jugado muchos más juegos de los que yo pensaba este año, ¿eh? También el Zelda, claro. El Tears of the Kingdom. También lo juego este año, claro. Entonces no sé lo que haré. A lo mejor hago un vídeo que haré el principal. El Spider-Man 2. Es lo que digo. O sea, es que se me olvidan las cosas, tío. Y el Spider-Man 2 también. O sea, he jugado muchos juegos, ¿verdad? Que ya han salido este año. Bueno, increíble. O sea, como digo. Dead Space, Resident Evil. El W si lo contamos. El Zelda. El Spider-Man 2. Final Fantasy 16. Yakuza. Y no sé si me estoy dejando alguno que haya mencionado antes. En principio son 7, creo. Que a ver, para ser yo, está bastante bien. Porque yo siempre he sido alguien que... A lo mejor en un año me compro... Uno o dos juegos que hayan salido en ese año. Y el resto son... Pocos que tenía a lo mejor pendiente hace tiempo. Y ya está. Pero... Nunca he sido mucho de... De comprarme todos los juegos que salen en un año. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor me interesaban uno o dos y ya está. El Resident Evil que salió ese año y poco más. Pero bueno, este año sí que han salido bastantes que me interesaban. La verdad es que 2023 ha sido un buen año. En ese sentido. Y 2024 pinta muy bien también, como digo. Con el... Con el Tekken 8. El Persona. El Aston Rider. El Yakuza. O sea, el principio de año por lo menos pintan muy bien. Y va a sufrir ahí mi billetera. Va a sufrir. Vamos por ahí. Pero bueno, ha sido un mini spoiler de los juegos que he jugado este año. A lo mejor el que me ha disfrutado de todo. Ha sido el de Spiderman 2. Me atrevería a decir. Spiderman 2, cuidado, tío. Lo he disfrutado más que incluso el Resident Evil 4. A ver, eso ya un poco personal. Porque a mí el Resident Evil 4 y el original nunca me gustó demasiado. Entonces el remake. Por muy bien hecho que estés. Pues bueno, ¿sabes? Nunca he sido el de Resident Evil favorito. Entonces. Me lo pasé bien y demás. Pero sinceramente. Se me hizo un poco largo los juegos. Es que es largo el Resident Evil 4. No sé si me llevó. 17 o 18 horas. Que pasé un Resident Evil. Eso es muy largo, ¿eh? Un Resident Evil de los clásicos te lo pasé en 7 u 8 horas. Y el 4 me lo pasé en 17 o por ahí. O sea. Se me hizo un poco pesado por eso. Y la parte de la isla del final. Tampoco me gustó nada. El resto de los juegos lo disfruté. Me lo pasé bien. Pero yo que sé. Me lo pasé mucho mejor, por ejemplo. Jugando al Resident Evil 8. Al Village. Me lo pasé mucho mejor. Y luego el Deadspire Remake. Me pasé un poco parecido a lo del Resident Evil. Que también se hizo un poco largo al final. Me lo pasé muy bien. Pero bueno. Y mira que hay un juego que me apetece pasármelo otra vez. Me apetece hacerme un New Game Plus. Que es otra cosa que tengo pendiente. Pero bueno. También, como digo. Si me pongo a pensarlo. El Zelda también me lo pasé muy bien. Pero. Creo que el que más he disfrutado en el fondo. Es el Spider-Man 2. El que más me ha gustado la jugabilidad. Y el que más he disfrutado también en cuanto a historia. La verdad es que el personaje de Veroen lo han clavado. O sea, lo han hecho muy bien. El de Kraven también es brutal. O sea. Es un juego muy oscuro que lo han hecho muy bien. Sorprendentemente. O sea, mucho mejor que el 1. Vale. O sea, la verdad es que me estoy pasando esto un poco rápido. No sé si me habré saltado alguna caja. Vale. Parece que no. Esta parte del final me he puesto a hablar aquí de mi vida. De los juegos que he jugado este año. Y he ido un poco ahí acelerado. Y me lo he pasado sin mucho problema. Vale. ¿La vamos a guardar? Vamos a guardar. Vale. Me queda un nivel y Cortex básicamente. Que este nivel no sé si había esquema de color. El Cortex-Vortex. Me acuerdo que me hice. Por aquí un blog de nota. En el que me apunté los niveles que tenía gema de color, tío. Hasta ahí llegó mi friquismo, ¿no? Es que en verdad como he estado varios días un poco aburrido. En el que no podía grabar ni hacer nada. Me hice incluso una lista. Mira. Aquí creo que no hay gema. Creo. La gema verde está en un nivel que se llama Wizards al Wizards. Que creo que es un nivel que tengo pendiente, tío. Que me he saltado por la cara. Creo que es la gema que me falta, tío. A ver, espérate. A ver. Porque la gema es de color. A ver, faltan dos. La morada y la verde. Como digo, la gema verde está en otro mundo. No está aquí. Aquí a lo mejor está la morada, entonces. No tengo ni idea. Bueno, da igual. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Lo iremos viendo. Por si acaso, vamos a hacer una snapshot. Por si acaso, es que me haya colorado este nivel. Y ya está. Ah, perfecto. Bueno, es una snapshot y muero, básicamente. Está bien eso. Bueno, no sé cómo no han muerto ahí, sinceramente. Bueno, está intenso. El principio de este nivel está intenso. Y bueno, también lo está pensando. En 2024 también tiene que salir la Switch 2, supongo, ¿no? Yo creo que la anunciarán. Es que la tienen que anunciar ya mismo, porque como digo, yo creo que va a salir en 2024. A lo mejor la anuncian a principio de 2024 y sale a finales o principio de 2025. Puede ser. A ver, es que estaba ya casi todo filtrado de la consola, en verdad. La especificación y todo está ya filtrado. O sea, que el juego tiene que salir, bueno, el juego de la consola. No le debe quedar mucho. O sea, yo como digo, yo creo que la anunciarán antes de que acabe el año fiscal de 2024 y saldrá a lo mejor para la Navidad de 2024 o algo así. Para justo dentro de un año. Creo yo que es lo que va a pasar, ¿eh? Bueno, la Switch 2 que obviamente me la compraré. Estaría guapo, tío, que aparte de que obviamente sea retrocompatible con la Switch 1 faltaría más. Que también ofreceran algunas mejoras, tío. En plan de que algunos juegos de la Switch 1 poder jugar los juegos a 60 FPS o algo así. A ver, me estoy haciendo un poco bajas mentales. En Nintendo no... No creo que ocurra, sinceramente, pero... Yo que sé. Poder pasar otra vez siendo Blade 2 por tercera o cuarta vez, pero esta vez en la Switch 2 a mejor resolución y más FPS sería increíble, la verdad. Pero bueno, estos son ya sueños húmedos que yo tengo. Que no creo que se cumplan, pero... En verdad tengo ganas de la Switch 2. La verdad. De hecho, me estoy planteando... Mira, otro juego que ha salido este año. Que me gustaría probarlo. Que no pasa, no sé si ahora mismo dejarlo para más adelante, es el... el Mario RPG. O sea, el original nunca me lo pasé. Y ahora que ha salido el remake así para Switch, no descarto probarlo. No descarto. O sea, tengo la Switch ahí comiendo polvo a la tontería y... Me da un poco de pereza ahora retomar la Switch, no me voy a engañar. Le volví a conectar el dog y tal. No sé, problemas del primer mundo. Me da un poco de pereza. Vale, a ver. Vale, manejo de aquí. Vale, aquí arriba no me he saltado nada, ¿no? No. Ah, no, mira. Aquí necesito la gema verde. Necesito la gema verde. Vale, entonces en este nivel a lo mejor igualmente no puedo conseguir todavía todas las cajas aunque quiera, ¿eh? Me huele. Que voy a necesitar la ruta de la gema verde para... Ups, para conseguir las cajas. Me estoy viendo venir. Pero bueno. Vale, ya está, tío. Hasta luego. La verdad es que el bazooka está muy roto. Ya ha pasado en el crash 3. Cuando se te complica algo, saca el bazooka y ya está. Yo muchas veces no lo saco por pereza, pero... está bastante roto. Vale. Y esto es lo mismo. Como digo, es que no me complico. Vale, ya está. Pues ya está. O sea, la esplata a la nitro delante suya no la ha matado. Flipando, ¿eh? Vale, ya está. Vale, tengo la máscara. Como digo, otra cosa no me gusta de este juego. Que cuando te da la triple máscara suena un sonidito muy de fondo y ya está. Es que ni se nota que la tiene, en verdad. Podrían haber puesto el sonido original de la trilogía original y ya está. Pero no sé por qué no lo hicieron. Vale, para tu home. Para tu house. Máquina. Ok. Vale, vale. Pues sí vamos a conseguir la gema, dale. Por lo menos la gema normal me la llevo. Ya que me faltaría volver más adelante. Quizá en el próximo vídeo y conseguir la gema que me falta, ¿vale? Cuando tenga la gema verde. Vale, pues si viene ya va a final. Se viene va a final. Voy a hacer el snapshot ya otro. Os lo adelanto. Y para adelante. Vale, crunch time. Que no me voy a reventar. Así es que los diálogos siempre son los mismos. O sea, para qué traducir, ¿verdad? Así que siempre igual. Cortes siempre diciendo no, esta vez te derrotaré. Y crunch diciendo no, te voy a arrancar la cabeza para ya estrés el resumen del juego. Vale, aquí no me acuerdo qué toca hacer, sinceramente. ¿Será con el bazooka le tengo que dar? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Vale, le he dado, ¿no? Ahora parece que le he hecho algo. Le hacen un snapshot aquí de chill. Aquí entre amigos. Buen viaje. Ah, o sea, le da un cabotazo y ya está. Vale. Me gusta eso. Y ahora esto, ¿qué es? A ver. Esto me huele. Aquí luego va a ser un... Es que se me olvida que tengo que tener con el bazooka, tío. Me huele que luego esto va a ser un caos que flipa. Esquivando 8000 bolas. Lo estoy viendo, venía. Vale, ahora sí. Y como digo, apuntar con el bazooka tampoco es fácil. Encima están los controles invertidos. Y el rarete, el rarete. Pobrecillo, se va a Isad, se va triste. El corte es con la mira de agacha. Vale. Le he quitado ya la mitad de vida, la verdad. Ah. Pues está bien. No sé cómo he muerto. Ni lo he visto. Ni lo he visto. O sea, cómo he muerto. Ah. No sé, va saliendo el fuego random, ¿no? Como digo, esto va a ser una verga. Esto tiene pintaza. Vale. Si por lo menos tuviese algún loot de acá. Dios mío. Voy a hacer otro senatio de aquí. Voy a hacer un senatio después de esquivar el fuego voy a hacer un senatio. Vale, siempre se ilumina en el mismo, ¿eh? Espera. Como digo, esta parte es la peor. Ah, otra vez el fuego, tío. ¿Otra vez? Pero si ya lo he hecho antes. O sea, eso no me lo esperaba. Creo que es mejor quedarte por esta parte del fondo. Vale, cuidado. A tu casa, monstruo. Pi, 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 pi. Te hago para la música esta, en verdad, ¿eh? Pi, 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 pi. Snapshot. Vale, ahora, ¿qué es esto? Yo he saltado, pero bueno. O sea, os juro que estoy saltando. Además, doble salto. O sea, es que no tengo que saltar o qué tengo que hacer. Te imagino, te hace esto. A ver, tampoco lo veo súper, súper complicado, pero hace esto sin Snapshot. ¿No puedo saltar? Entonces, no sé qué tengo que hacer. ¿Agacharme? Tengo que agacharme por la cara. Yo qué sé, supongo. Snapshot, vemos. Del tirón. Buen viaje. Vale. A lo mejor no tengo que ni cagacharme, simplemente quedarme en medio, no lo sé, pero... Es lo que me está funcionando, así que yo lo hago. ¿Te cansado hoy o mañana? ¿Esto cuánto dura? O sea, cuánto dura esta... ¿Esta última fase cuánto dura? Bueno, era obvio. Vale, ahora que venía, ya es que ni me acuerdo, sinceramente. ¿Otra vez los rayos? Nada, efectivamente. Es simplemente esquivarlos, no es... agacharme ni vergas, esquivarlos. Otra vez la lluvia esta de... polla. Ahí se nos ha hecho. jajaja, no o sea, se ha quedado y la otra punta no me da tiempo ni llegar o sea, no me da tiempo de llegar y sacar el bazooka, venga, buenas tardes buen viaje, ¿sabes? esto es lo que hago tú otra vez ahora sí como digo, hace esto sin snapshot rare, o sea, un poco coñece tiene que ser pues aquí tenemos el poder de correr supongo que esto será lo clásico, ¿vale? que si consigo todas las gemas espera ahí está, ¿vale? lo que digo me hace falta la gema y después enfrentarme otra vez a este bicho mi duda es ¿será como el crash 3 también de que aparte de la gema si consigo todas las ricas de oro ¿hay un final extra o no? no tengo ni idea, la verdad pero bueno, yo como digo este no es el último vídeo como os digo, haré mínimo un vídeo más consiguiendo todas las gemas que me falta y a lo mejor en vez de un vídeo más son dos, ¿eh? no lo sé voy a saltar los créditos y vamos a volver a War Room porque además ahora tenemos aquí el mundo secreto es que nos falta también esto, tío el mundo secreto que ya me imaginaba que habría uno entonces claro, y para esto necesito las reliquias obviamente no las de oro reliquias normales pero necesito conseguir 25 reliquias o sea tengo que hacerme los contrarrelojes de todos los niveles básicamente y claro, aquí también hay gemas es que me va a hacer falta a lo mejor dos o incluso tres vídeos más, ¿eh? yo creo para terminar esta serie como digo, mínimo la gema la voy a conseguir pero claro, para hacer esa gema voy a tener que hacer reliquias también así que no sé cuántos vídeos más me quedan de Crash no sé si el jueves o el viernes o cuando sea, yo que sé volver a subir Crash en vez de Resident Evil no sé lo que haré, ¿vale? pero bueno, yo a ver si por lo menos esta semana me respeta la garganta y puedo volver un poco a la normalidad, ¿vale? de subir vídeos a ver vamos a ver yo me voy ya dejen su like y suscríbanse ahora hay 7 minutos de vídeo adiós y y y